encuesta rápida no digas nada solo haz lo que se te indica quiero que hagas básicamente lo que se te pide abajito dependiendo la recompensa que tu vas a reclamar el día de hoy dentro del evento de los fichajes misteriosos like al video si piensas reclamar jugador de grl 92 suscríbete al canal si vas a reclamar la recompensa del jugador 90 transferible más mascherano o comenta y si déjame en los comentarios si vas a reclamar la carta grl 91 más 2 dudek dicho esto gracias por contestar esta encuesta pues nada vamos al video de hoy hoy es día de recompensas y regalitos dentro de fc mobile 24 pero realmente esto no es lo que nos interesa es que si las cosas como son lo de cucureña y villelibre realmente no son como que muy emocionantes que digamos para este evento de los fichajes misteriosos mira que todavía me llaman más la atención los hitos repetibles de básicamente hace como 3 semanas hoy vamos a estar hablando sobre básicamente las recompensas del día de hoy por cuáles optar que de cualquier manera creo que tu ya tienes un presentimiento de cuáles escoger también vamos a estar hablando respecto a los fichajes misteriosos de la próxima semana entre otras cosas más que tienen incluyendo un bug muy interesante que pasó el día de ayer en el evento comodines de invierno lo mismo de siempre ya sabes suscribirse al canal dejar su me gusta en este video para apoyar muchísimo el crecimiento de mi canal formar parte de mi comunidad y mira yo agradecido de todo corazón contigo este video lo estoy grabando muy temprano entonces debo decirte que como alrededor de 9 horas más o menos también dependiendo la hora en la cual estés viendo este video vamos a poder estar reclamando a alguno de estos dos jugadores villelibre y cucureña que la verdad sinceramente son muy flojitos así que yo sinceramente voy a optar por el español de lateral izquierdo pero ya sabes es una decisión que es tuya es libre pero entre estos dos la verdad se me hace mejor cucureña y volvemos a lo mismo el hito repetible que teníamos anteriormente no sé si esto se vaya a actualizar en algún momento pero ese creo que ya es tema para después lo que sí quisiera aportar para ustedes es la mejor elección de estas tres recompensas la vez pasada yo me fui por esta recompensa de gRL 92 cuando ya te había yo recomendado otra totalmente diferente las cosas no cambian sigue siendo de hecho la misma recomendación pero por ejemplo acá si tienes un jugador de gRL 92 garantizado pero intransferible y la verdad si no cabe dentro de tu equipo pues va a ser un desperdicio de oportunidad yo por ejemplo usé esta y me tocó Bobby Charlton y no uso MCO vale que a día de hoy si uso MCO pero no tenía macharanos para subir su rango su gRL y no salió muy rentable a final de cuentas entonces aquí lo único bueno que realmente veo es de que son gRL 92 y si tienes muchos macharanos y cualquiera de los cinco que te pueda salir te puede llegar a funcionar pues está bien pero oye también te da un dudek y eso ve a los dudek se consiguen en cualquier parte luego después está la recompensa de en medio la recompensa de hito número 2 que si te da jugador de gRL 91 2 dudek y 100 mil monedas esta la verdad es muy riesgosa porque hay cartas que por ejemplo no son muy buenas que digamos como lo es Baretzi como lo es Baggio como lo es Haaland y recuerda que aquí no solamente te van a salir los jugadores que aparecen en la pantalla sino también algunos adicionales o algunos extras también la desventaja de lo que vendría a ser esta recompensa es de que el jugador de media 91 es intransferible y aquí lo único que hay también de diferencia es de que en lugar de un solo dudek pues te dan dos bueno y ahora sí la recompensa que más recomiendo y que para mí es la mejor por lejos es esta ¿por qué? porque te da dos jugadores más 90 de gRL es verdad que macharanos simplemente sirve para subir el ranking a otros jugadores de 90 en adelante pero la verdad 10 de 10 con eso y aparte te dan un jugador de gRL 90 que ya lo he dicho anteriormente no necesariamente tienen que ser los que estás viendo en la pantalla y aparte ahora podemos estar también ahí mitigando de que son los gRLs 91 lo que también te puede llegar a sacar ¿vale? ¿por qué? porque estos de gRL 90 que originalmente son de gRL 90 que son Saki Griezmann pues han subido en el live overre del evento de la UCL entonces mira si te salen estos 10 de 10 porque estarías ganando por 91 transferible y aparte tu macharano pero sí estas cartas son transferibles y más un macharano es lo que más a mí se me hace mejor opción así que sí opta por esta recompensa que es la más viable fichajes misteriosos semana número 10 si mal no me equivoco la verdad que ahora sí nos traen cartas muy pero que muy interesantes pero sobre todo hay una carta que me llama mucho mucho la atención seguramente ya sabes de quién estoy hablando y es que tenemos a Kovel y tenemos a Chunk de GRL 89 y Kovel sin lugar a dudas va a ser de estos porteros fastidiosos que hoy no van a estar rotísimos y en una muy buena altura y pues mira es gratis y lo subes con Dudek sabes así que fácil fácil llegar a subirle de media si va a ser muy sencillo el día de ayer sucedió un bug bastante ridículo y a la vez escandaloso dentro del evento de comodines de invierno o el evento de navidad aquí en el camino maestro en este tablero y es que en estos regalos acumulados en el hito repetible antes de que saliera esto gratis pues salía otra cosa de hecho nos obligaban a pagar 300 fece points para llegar a abrir estos sobres así que bueno sí la comunidad rápidamente se dio cuenta inclusive yo me llegué a quejar un poquito en twitter este que por cierto tengo twitter ya sabes puedes llegar a seguirme en esta red social ahí estás viendo la captura de pantalla sobre el supuesto bug y lo que me llegué a quejar no fui el único de cualquier manera y al parecer aquellos que hayan gastado fece points probablemente se les envié una este pues sí una compensación por el error de EA porque estuvo horrible de que los regalos acumulados no se pudieran reclamar y que tuvieses que pagar 300 fece points así que sí un bug bastante lamentable algunos dicen escuche por ahí de que podía ser una broma por el 28 de diciembre que es el día de los inocentes pero EA casi no le da mucha importancia a eso y prefieren más que nada hacerlo en April Fool's pero bueno sí también una teoría es aceptable y aprovechando de que tenemos ahí regalos acumulables y que de hecho tengo por acá si mal no me equivoco para hacerlo 5 veces vamos a intentar buscar y cruzar los dedos a ir a por Blanc Mbappé Daglish bueno jugador más 91 es aceptable vale jugar más 91 es aceptable tengo estos 5 veces lo iba a guardar realmente para cuando llegara Messi pero para Messi mejor guardo los puntos bueno las fichas de comodines de invierno aquí creo que son todas animaciones entonces vamos abriendo el primer sobre para que nos salga un jugador de Italia lateral izquierdo y es de la Fiorentina es horrible lo que nos ha salido Viragi no Ano Parizzi 4 veces más recuerda de que lo de Mbappé lo de Blanc son posibles recompensas entonces sí está medio complicado de que te llegue a salir no te la creo icono McManon me acaba de salir McManon muy buena TRL 91 medio me emocioné porque dije bueno puede ser Daglish bueno puede ser Blanc pero si me toca McManon tampoco me va a quejar tanto no vale mucho realmente ni lo cambiaría pero no tengo a Marcos Llorente que pues se lo come vivo vale vamos a seguir abriendo esto ya me estoy como que emocionando un poquito más sabes porque me salió icono entonces siente que sí pueden salir cositas lo bueno era de que buscábamos GRL más 91 y aquí me sale Merino de GRL 90 en toda la cara tampoco me va a poner muy exigente porque ya me salió un 91 y que te salgan así cositas en estos sobres si está medio raro hasta eso tenemos todavía otras dos chances más imagínate que en una de esas nos salga otro jugador más 91 yo realmente preferiría que fuera así por acá es animación es jugador de nacionalidad brasileña MI y nos va a tocar este Renan Lodi ah no es Samuel Lino bueno hoy horrible lo peor que nos pudo tocar en esta última vamos a ver que nos puede salir aparte tengo 25 de estos pero lo vuelvo a decir lo voy a guardar para tener más o menos unos 300 400 para el equipo 4 o el equipo D y creo que ahí va a salir Messi entonces bueno ahora sí vamos a darle por acá en la última oportunidad gratuita abrimos el sobrecito y no sé qué va a salir tenemos jugador de nacionalidad inglesa MCO y nos toca de loot uy qué horrible nos ha tocado Barkley yo sabía qué había pasado con Barkley pero bueno mínimo nos llevamos GRL 91 gratis así que bueno chicos hasta aquí el video de hoy no olviden suscribirse dejar su me gusta y adiós